Bien, es momento de una entrevista y para hablar sobre este tema, la vacancia por incapacidad moral del presidente Martín Vizcarra, ya nos encontramos conectados con el doctor Víctor García Toma, él es abogado constitucionalista, es un gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Paloma, muy buenos días, muy gentil por la invitación, muy amable. Bien, doctor, para que nos comente, lo que vimos ayer fue un mecanismo totalmente constitucional. Sí, en efecto. El inciso 2 del artículo 113 de la Constitución establece la facultad del Congreso de la República para que de manera excepcional lleve a cabo el proceso de vacancia por incapacidad moral permanente. Este proceso se inicia con, digamos, un pedido de moción que tiene que ser refrendado por 26 congresistas, cosa que sucedió. Tiene que ser admitido a trámite luego de un debate por el 40% de los miembros del número legal del Congreso. Y se consiguieron un poco más de 60 firmas, solo siendo exigible 52. Se convocó al apersonamiento físico a través, directamente, o por su abogado, el señor del entonces presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, quien decidió ejercer directamente su defensa, luego de lo cual se retiró, pudo quedarse si es que él lo deseaba, y se produjo un largo debate que concluyó con una votación, en donde cumpliéndose los alcances del artículo 89 del reglamento, no solo se obtuvieron 85 votos, 87 votos, sino que se llegó a 105 de un total de 128 asistentes. Con lo cual, se acredita que esta decisión, por lo menos desde el punto de vista constitucional, es válida, y además desde el punto de vista del consenso entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso, es alta. Bien, después de la vacancia del presidente de la República, y ahora que juramenta como nuevo presidente Manuel Merino, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene al país? La primera preocupación del presidente, y una preocupación también de los ciudadanos, es la conformación de un nuevo gabinete, que obviamente va a tener que tener características muy concretas. La primera tiene que ser un grupo de personas muy calificadas, tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista profesional, que en lo posible tengan una experiencia amplia en las carteras que van a ocupar, ya sea como que han sido ministros, viceministros, o digamos que puedan rápidamente tomar el timón de su portafolio y digamos emprender la marcha en estos nueve meses que van a ser muy complicados para este gobierno provisional. ¿Y cuánto tiempo tendría Manuel Merino para colocar estos nuevos ministros? Bueno, no hay un tiempo, pero obviamente no se puede gobernar sin que él designe a los responsables de los distintos ámbitos del sector público. Entiendo que no debe pasar de unas 72 horas o máximo, 72 horas creo que es un tiempo lo suficientemente, digamos, suficiente para que se puedan conseguir esas 18 personas que tengan el perfil que me parece que es el adecuado, ¿no? A su parecer, ¿cuáles serían los ministerios más complicados? Los ministerios más complicados son el de presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud para, digamos, a terminar de combatir la pandemia, ojalá se pudiera convencer a que la señora Massetti, digamos, pudiera continuar en el cargo, el Ministerio de Economía que requiere de un, digamos, un representante, digamos, con más presencia, que genere mayor grado de confianza, que tenga mayor habilidad, mayor nieque político, y el Ministerio del Interior, a vida cuenta que el desborde de inseguridad ciudadana cada vez es mayor, ¿no? Por supuesto, todos los ministerios son importantes, pero estos en particular hoy resultan vitales. Bien, vamos a ver qué es lo que ocurre y esperemos que, como usted dice, sean personas con experiencia y que puedan llevar al país por el camino correcto. Ahora, retomando el tema de la vacancia, de lo que ocurrió el día de ayer, el presidente dijo que no usaría mecanismos legales contra la vacancia. ¿Usted cree que existía algún mecanismo que se podía utilizar para contrarrestar esta medida del Congreso? Una decisión del Congreso de esta naturaleza se conoce bajo la denominación de cuestión política no justiciable. Es decir, dado que la decisión se adopta en función al criterio de lo conveniente, lo útil, lo imprescindible, desde una óptica política, no cabría en principio un reexamen judicial, salvo el caso de la violación del procedimiento. Pongo un ejemplo. Hace unos años se produjo el indulto al señor Crucillat, que finalmente fue revocado por una decisión del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no podía cuestionar la decisión del otorgamiento del indulto. Lo que cuestionó y con acierto fue que hubo omisiones, hubo infracciones a la regla administrativa en la elaboración, digamos, de la carpeta, ¿no es cierto?, del solicitante. Hipotéticamente se podría haber presentado, sabemos que no se va a presentar, y además sería inútil porque el procedimiento ha sido cumplido, es si se han satisfecho estas reglas procesales, que en este caso, vuelvo a repetir, se han dado a plenitud, ¿no? Pero la única forma de cuestionar una decisión es sobre los aspectos procesales, pero no sobre el marco sustancial, que eso no es competencia de un juez. Bien, ahora sí hablamos un poco de la demanda competencial para definir la incapacidad moral que ha sido previamente presentada por el gobierno del presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo quedaría esta demanda? ¿Qué tendría que hacer el Tribunal Constitucional ahora? La primera demanda se suscitó en relación a los conocidos hechos, los audios, que se filtraron a través de una de las secretarias del entonces presidente Martín Vizcarra, y en la que se dejaba constancia de una reunión de concertación, entre comillas, en la cual el presidente orientaba cada una de las testimoniales que deberían brindar ante el Ministerio Público, y se adoptaban medidas administrativas para ocultar el registro de ingreso de determinadas personas, ¿no? Eso originó la primera solicitud de vacancia por incapacidad moral permanente. Sin embargo, el Congreso de la República, en esa oportunidad, rechazó, ¿no es cierto?, esa vacancia. Por consiguiente, habría sustracción a la materia. No tendría cómo pronunciarse el Tribunal sobre esa materia. Sin embargo, si el Tribunal decidiese, por ejemplo, plantear alguna cuestión doctrinaria sobre el tema, bueno, podría hacerlo. El problema radica en lo siguiente. Teniendo competencia para hacerlo, sabemos de los enormes conflictos internos que existen al interior de ese organismo, ¿no es cierto?, está partido, dividido en dos. Cuando se toma una decisión es la suma, ¿no es cierto?, de votos personales, ¿no?, que sumados aritmáticamente nos dan los cuatro o cinco votos, según sea el caso, digamos, le dan validez a esa decisión. Entonces, el problema está en que el tribunal no tiene hoy la capacidad de poder expresarse coralmente, institucionalmente, sino, digamos, de manera faccional. Y por otro lado, ya hay dos magistrados con los cuales se les ha pedido su apartamiento del proceso por supuestamente haber adelantado opinión, cosa que en mi caso creo que ha sucedido, ¿no? Pero más allá de esas consideraciones, por supuesto, aun cuando se declarase la sustracción en la materia, teóricamente, ¿no es cierto?, el tribunal podría decir algunas cosas desde el punto de vista doctrinaria. Bien, y es un trabajo pendiente, porque definitivamente este tema de la incapacidad moral no está claramente definido en la constitución política. ¿Qué es lo que deberíamos hacer como país? ¿Qué es lo que procede para evitar este tipo de situaciones que lamentablemente generan una crisis política en el país? Miren, más que el tema de la precisión de la norma, cuya característica siempre es la de ser una norma estándar, una norma elástica, de carácter indeterminado, que se va, digamos, acotando, se va precisando de acuerdo a cada caso en particular. Lo que deberíamos mejorar, en primer lugar, es nuestra clase gobernante, tanto en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. promover mayores políticas de cooperación y de coordinación interinstitucional. Lamentablemente, el expresidente Vizcarra, desde que llegó al poder, confrontó al Congreso, incluso promovió su disolución y prohijó, ¿no es cierto?, este Congreso que es justamente aquel que, digamos, lo ha arrojado del poder, ¿no?, digamos, constitucionalmente, dentro del marco constitucional. Entonces, creo que eso es lo que habría que mejorar, las conductas políticas, la búsqueda de que los responsables, tanto del Ejecutivo y Legislativo, se preocupen no solamente en la separación de poderes, sino también en criterios de cooperación. Y, por otro lado, elevar el estándar y la calidad, tanto de los congresistas como de la plancha presidencial. Eso es responsabilidad de los partidos, que son los que nos presentan a los candidatos, pero es también responsabilidad de los ciudadanos. Se habla, por ejemplo, del caso del señor Alarcón, ¿no es cierto?, muy bien, sobre el cual pesan una serie de imputaciones. Pero hubo un partido que postuló a la señora Alarcón. Probablemente no debió hacerlo. Pero lo que es peor aún, hubo un grupo de ciudadanos, ¿no es cierto?, que lo llevó al Congreso. Entonces, el tema no está tanto en la norma, ¿no?, sino está, digamos, en el grado de madurez, de responsabilidad de las organizaciones políticas y de los ciudadanos al momento de ejercer los derechos políticos. Bien, usted claramente lo ha dicho y esta es una posibilidad para nosotros como ciudadanos que nos encontramos en el marco de un proceso electoral de buscar ahora sí a un candidato que finalmente va a ser nuestra autoridad con bastante capacidad moral, capacidad para gobernar. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos aquí en JN Noticias. Siempre es un gusto conversar con usted. Gracias a usted, Paloma, por la amabilidad. Hasta la próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más. ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video.